Aquí están los pequeños, pequeños de la cumbia como la cumbia Mergawashi Mergawashi Hola, siros, hola, ay Buena mi compadre William, buena William, rico huachito más nada carajo todo el día Huachito menor Solo por favor, yo me voy a vivir Porque mi no sabe, chulita, linda, cuánto te quiero Y solo por ti, mi padre, por ti Por seguirte a búsquedas con mi mano, tú querés Porque él no sabe, chulita, que yo no viví Sin llevarte junto a mi lado para seguir Para seguir Conmigo los dos En una gaceta junto a mis viejos Solita, mi hijita ¡Arricidio! ¡Somos los pequeños de la cumbia! El Mariel. La 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 El Mariel. ¡ ¡Yo quiero saber donde están las mujeres solteras! ¡Solderitas! ¡Solderitas con la manera para arriba! Y va gozándo! ¡y va bailando! ¡El estilo musical! ¡En la voz de Irán, Ever! A ver de rico rico Finarte Porque somos los Pequeños Pequeños de La cumbia Como la cumbia Mierde Adiós Buenas Cholín Buenas Cholín Para Nero Azul Más nada carajo Buenas familia Más nada carajo William Huachima Solo por tu amor Yo me moriré Porque mi no sabe Cholita linda Cuando te quiere Solo por ti Mi pareja en que Por ser en la voz que me he escuchado Con tu querer Porque mi no sabe Cholita Que yo no viviré Sin llevarte junto a mi lado Para así vivir Para así vivir Junitos los dos En una vacina Junto a mi lejos Cholita linda Cholita linda Y mañana somos Cerritos Cerritos El Vino Adiós Ajo 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 La cumbia es pequeños, sí señor, la cumbia es pequeños, sí señor, la cumbia es pequeños, sí señor, la cumbia es pequeños, seguimos disfrutando con todos los grandes éxitos musicales, porque somos la familia musical de los pequeños, pequeños de la cumbia, vamos, la cumbia, para Audio 15, Producciones Si un día regresará, no sabía si perdonar, no sabía si la puerta, de mi corazón herido, ha sacado la ausencia, de tu perdida gruta, No dejes que muera la soledad en mi alma, por la ansiedad en mi vida, en tu silencio alejado, quiere estar sin recordar, para vivir en tus caricias, No dejes que muera la soledad en mi vida, no dejes que muera la soledad en mi vida, en tu silencio alejado, No dejes que muera la soledad en mi vida, no sabía si no. No dejes que muero la soledad en mi vida, no sabía si perdonarla, porque solo no sabía si pierde en tu silencio alejado, no sabía si Table 15 y el ayudo, damn recommend for the most Si un día regresará, no sabías sin perdonar No sabías cerrar la puerta De mi corazón herido Pasar un lado de ausencia Que tu madre me ha gustado No dejes que fuera en la solitaria Con la ansiedad de tu espíritu De tu silencio de calor Quieres estar siempre en tu lar Para beber de tus caricias Llame chelita De tu parque de la vista Llame la herida De tu silencio de calor Seguimos, seguimos, continuamos, seguimos continuando Con todo, que no pude con bonito Pequeño es la cumbia Y solamente como amigos Que daremos un sabor Buenas, buenas Y la gente de Huachita Buenas, mi compañero Buenas, mi compañero Buenas, mi compañero Buenas, mi compañero No lo puedo negar Yo no podré querer Otra mujer así Solo me quise a ti No lo puedo negar Yo no podré querer Otra mujer así Cumple, adiós De acá nos metemos un memo De acá nos metemos un memo